Buenos días, ¿cómo están? Vamos a hablar de El Tronador 2. Ese proyecto que fascina y obsesiona a tanta gente. Hay que aclarar una cosa de entrada. El Tronador 2, a pesar que mucha gente desinforma y miente, no es un proyecto para uso militar. Algunos han querido derivar un proyecto de ARSAT para uso militar y lo quieren adosar diciendo que El Tronador 2 es un proyecto de uso militar. Algunos han llegado al extremo de decirme que esto es, en realidad, es un desarrollo velado para un proyectil intercontinental que va a ayudar a recuperar Malvinas. Bueno, totalmente desquiciado. El Tronador 2 es un proyecto civil y eso lo han dicho sus propios diseñadores. Lo han dicho lo que lo construyen, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Y en la CONAE están nerviosos. Son gente que vive con una permanente contractura. Y no solo por todo el tema ese que hubo, que se propagandeó, que cuando el cambio de gobierno, cuando sucediera el cambio de gobierno, este proyecto se iba a cancelar. No, no solamente por eso, sino que saben muy bien que ellos no han cumplido los objetivos. No han cumplido los objetivos que ellos mismos difundieron. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para denunciar públicamente, para que todos ustedes se enteren, de que los técnicos de la CONAE se han dejado manipular totalmente. Y han sido partícipes necesarios en muchas mentiras y muchas desinformaciones. Nadie de ese organismo salió a contradecir al gobierno cuando el gobierno metió en los medios, publicó en los medios, la mentira monstruosa, monstruosa, gigantesca, de decir que los ARSAT eran los primeros satélites argentinos. Y eso es una mentira total. Una mentira tan grande, grande como solo el kirchnerismo nos tiene acostumbrados. El primer satélite argentino se lanzó en 1996. Algo mucho más pequeño que el ARSAT, pero fue el primero. Entonces cuando uno deja politizar tanto un proyecto, que puede ser cualquier cosa, en este caso es el proyecto Tronador 2, entonces se pueden dar cuenta como esto arruina todo. Inunda todo, pudre absolutamente todo. Y esa misma politización muchas veces les hizo salir a decir que el Tronador 2 se había probado con éxito. Cuando en realidad lo que se había probado con éxito era alguna de sus partes. Es como si yo tengo que reparar un automóvil y le digo que probé con éxito el automóvil, cuando en realidad probé solamente una rueda, pero con la rueda no hago nada. Necesito el auto completo. ¿Qué fue lo que se prometió originalmente? En el 2011 el Ministerio de Planificación, con el corruptísimo debido a la cabeza, dijo que iba a estar listo el Tronador 2 con todos sus componentes, con todos sus componentes. No hablo de que íbamos a probar una cosa. No, no, no. Dijo que van a estar todos los componentes listos lanzando satélites ARSAT. Y la fecha que se dio fue diciembre de 2015. Se pretendía que fuera el broche de oro a la presidencia de Cristina Fernández Kirchner. O sea, cuando se fuera Cristina iba a lanzar el Tronador 2. Yo en 2013 hice un video, que por ahí anda todavía, explicando y asegurando que eso iba a ser totalmente imposible. Esa fecha de finales de 2015 iba a ser imposible. Y por supuesto la gente descerebrada, la gente que se come la propaganda sin probarle el gusto y sin masticarla, me insultó. Ahora, ¿qué es lo que se ha prometido ahora en la era Macri? Se ha dado otra fecha. El año 2019. Finales del año 2019. Y yo de nuevo les digo que el Tronador 2 no va a estar listo para finales de 2019. Y en el 2019 probablemente se irá 2021 y 23 y 25 y así hasta la eternidad. Solo no lo vamos a poder completar nunca. O sea, la Argentina, como país individual, no creo que nunca esté terminado el Tronador 2. porque nos falta dinero para invertir. Porque cada vez que se pierde, cada vez que se prueba una cosa y no funciona y estalla, como estalló el VEX 5, cada vez que sucede eso, nos atrasamos dos años. Hay una alternativa. Y eso es buscar socios, buscar terceros países. Siempre que han hablado los políticos argentinos de la unidad latinoamericana y los hermanos, qué sé yo, los hermanos chilenos, uruguayos, bolivianos, peruanos, todo, viste, todo ese tema. Bueno, hagámosla en serio, la unidad latinoamericana. Hagamos una agencia espacial latinoamericana, ya sea sudamericana y quizás se puede también seducir a México para que participe con presupuesto y con técnicos. Y así creo que realmente es el único camino, la única alternativa posible para que el Tronador funcione. Y esto no estoy descubriendo la pólvora, muchachos, eso ya se ha hecho a Europa, no soy nada original en mi idea. Las soluciones están en la vista. Los únicos que pueden bancarse el presupuesto de tener un programa espacial, digamos, en solitario, son los Estados Unidos y Rusia. Y quizás hasta China también. Pero, esos tres países, sacamos esos tres países, hace falta mucho dinero. Entonces, cada vez que la gente me dice, bueno, falló el componente VEX 2 o 3 o lo que sea, pero a Estados Unidos también le falló. Sí, a Estados Unidos le falló mil veces, a Rusia también. Han muerto astronautas, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque tienen que ver ustedes, tienen que comparar los presupuestos asignados y los que se pueden asignar en Rusia, China o Estados Unidos y los que podemos asignar nosotros. no tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. Cada fallo de los componentes VEX para el tronador argentino es un desastre. Porque es un gasto de dinero tremendo. Y no poseemos los recursos de otros países, de los países que les mencioné antes. Así que, por favor, no me comparen más la situación argentina con la de Estados Unidos, con la de China o con la de Rusia. Bien, con esto ya voy cerrando el tema tronador. No voy a hacer más videos al respecto. Y espero haber sido perfectamente claro en todos mis conceptos. Yo los veré en el próximo video. Un abrazo.